Sigo hacia el norte, con gringo la sin desenfoque Cruzando la barrera, un nuevo horizonte Y está despejado, ya llovió y reporte Temperatura cálida, igual es el deporte Encima de esta pista luz, te tiro el corte Agradecido de la vida, un buen reporte El túnel tiene luz, ese es mi enfoque Gracias al eterno por sus dimensiones Me siento apartado, qué ironía Cuando antes esa palabra mucho que dolía Estoy en este mundo, pero no como ellos El círculo se hace cada vez más pequeño Solo confío en el que creó el firmamento Mi primer sustento y dentro de todas mis peticiones Bendice a mis amigos que los llevo en las oraciones Bendícelos por favor Bendito, 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 bendito Andame enfocado Ok, con gringo la paz I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me, close to me, close to me, close to me. Y cuando abrí la puerta, el eterno entró y cenó conmigo, fue más que un privilegio y me llamó su amigo, no puedo traicionar el tal confianza, aunque se codice en oro y plata, mis emociones las reposo en su pecho, para no terminar con una soga en el cuello, chequea a juda por prosperar, termina en un palo con la muerte vertical. Hechos, cómo es posible que se te viren con un beso, el gula al dinero, fama y poder, hace eso, por eso. Ando enfocao y mi norte es el 28, las bendiciones de Deuteronomio. Seré bendito en mi entrada y salida, o sea, soy bendito para siempre todos los días. Bendito en la plataforma y las redes, y soy bendito también gracias a ustedes, no somos las dinieblas, somos la luz, y si llega el agua cero, y somos water proofs. No tengo tiempo para un picnic, estamos en guerra, yo estoy en el modo de killer instinct, traigo la miel para el biscuit, y me dicen walker, pero papi yo no llevo el whisky. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. Close to me, close to me, close to me, close to me. Ajá, ya tú sabes, Orta García, dímelo Lutec, uh, yeah, Yahshua Lahor, por siempre, what up, uh. Chau, 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 chau.